Hola chicas, ¿qué tal? Feliz lunes, bienvenida a un nuevo vlog. Hoy un lunes muy cansado, después de todo el fin de semana en la casa rural, que la verdad que lo hemos pasado súper bien. Nos fuimos el viernes por la tarde y volvimos allá por la noche y nada, todo lo que hoy he grabado lo voy a dejar en voz en off. Y nada, hoy he grabado cosillas menos de las que me gustaría, porque la verdad es que ha sido un poco de conexión. He intentado coger el móvil lo mínimo posible y lo he conseguido. Así que hoy he grabado muy muy poquito y nada, antes de empezar con el vlog, os lo dejo para que lo veáis. Bueno, empezamos el house tour de la super casa, o sea, yo me quedé flipando con lo bonita que era. Este es el salón que como veis es súper grande, tenía vista al lago y bueno, antes que nada es una casa que está como a 20 minutos de Córdoba Capital. Esta es la zona de Las Jaras y si os interesa dejádmelo en comentarios y os digo el nombre y demás. Porque está para alquilarla y además, vamos, a nosotros por lo menos nos salió súper bien de precio. Y nada, esta es la cocina, es muy grande y muy pro, porque esta casa entera es un restaurante. Entonces, lo tienen, claro, la cocina es enorme, tienen un montón de utensilios, como veis, comunica con el salón. Y nada, vamos a notar mucho que era un restaurante por cómo está organizada. Y ya salimos a la parte de fuera que tenía un porche enorme, o sea, la zona de fuera me encanta. Allí al final había unas mesitas con un césped que nos pusimos poco porque la verdad que hizo fresquito por la noche este fin de semana. Hizo un tiempo espectacular porque por el día se estaba súper bien, como podéis ver, al solecito y demás. Y luego por la noche ya refrescaba, que eso en Córdoba en verano no es muy normal. Así que aquella zona de allí era la más fría y no la usamos mucho. Y bueno, la piscina, chulísima. Era como de piedra y de estas con aspectos infinitos. Y yo me bañé poco, la verdad, porque como os digo, no hacía demasiado calor ese fin de semana. Y seguimos con la zona del césped de fuera. Mirad qué amplio es todo. Ahí había también unos baños a mano izquierda, que si os digo la verdad no entré. Porque tenía el mío propio en mi habitación. Bajaba estas escaleritas por este caminito de aquí. Habían los dueños, habían hecho estas cabañitas donde hay cuatro habitaciones. Con una cama de matrimonio y una cama de 90. La capacidad es para 12 personas. Mi habitación era esta, la número 3. Y nada, la verdad que súper bien. Era pequeñita pero acogedora. Esta es la cama de 90 que os comento. Y esta era la cama de matrimonio. Y la verdad que, vamos, se dormía súper a gusto, aunque sea de madera. Pero tiene aire acondicionado, que a nosotros no nos hizo falta. Pero si alguna vez vais y es pleno verano, no temáis por qué sea madera. Porque tiene aire y se está súper bien. Y luego el baño, pues, es muy normalito. Un baño con su ducha y tal, normal y corriente. Y nada, os dejo con los planes que hicimos el fin de semana. Que sobre todo consistió en comer y beber. Y nada, os dejo con los planes que hicimos el fin de semana. Y nada, os dejo con los planes que hicimos el fin de semana. Y nada, os dejo con los planes que hicimos el fin de semana. ¡Suscríbete! 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 que ir, que tiene un paciente a las 5 y yo quiero entrenar, la verdad, bueno, quiero hacer un par de cosas con el ordenador y tal, pero que me va a llevar poco tiempo y quiero entrenar bici y pilates, quiero hacer combo bici y pilates, a ver si me da tiempo y luego vamos a ir al centro que vamos a ir a grabar a un sitio que os enseñaré, bueno, al centro no, creo que está más bien en la judería, pero igualmente tenemos que ir al centro porque luego vamos a otro sitio para un sorteo que vamos a hacer que ya os doy detalles después para las que seáis que por aquí os interese participar y nada, eso os cuento me voy a conectar ya que son y 58, bueno chicas pues son las 5 y media, he estado haciendo un ratito de bici, he estado 20 minutos mientras veía un vídeo en Youtube y mi intención era hacer bici más pilates, pero no me da tiempo porque a las 7 tenemos que estar en el sitio para grabar que es un sitio como de branch y tal que os lo enseñaré, quiero llenarme por lentillas que estoy usando ya esta, que tienen más de un mes y me noto los ojos secos y y me quiero llevar a extradivario que es una tienda que odio, o sea no puedo odiarla más, de por sí es una tienda que nunca me ha gustado en exceso, pero ya terminé de odiarla cuando vivía en en Linares, yo para las que seáis nuevas os actualizo, yo estuve dos años viviendo en un pueblo de Jaén en Linares, por tema de trabajo estuve trabajando allí y bueno al final no es un pueblo, es una ciudad porque es bastante grande tiene tiendas y tal y justo antes de yo llegar el año de yo llegar, vale tenía Corte Inglés tenía Zara en plan todas las tiendas Oisho, tal en plan todos los establecimientos que hay en el centro de cualquier ciudad grande bueno, pues con la pandemia yo llegué en 2021 y justo ese año cerraron todo vale y dejaron las tiendas que más odio que son Resca y Extradivario también dejaron Mango que Mango me encanta es como mi número dos pero era un mango raro porque yo allí os prometo que no encontraba nada que me gustara si acaso alguna cosa que otra pero no era o sea, era muy pequeñito y apenas nada y luego estaba Extradivario que si era más grandecito y tal pero es que fui tantas veces a Extradivario durante esos dos años porque al final cuando necesitaba algo de ropa urgente o algo para el fin de semana y tal lo único que tenía era Extradivario en físico pues acabé odiándolo o sea, no me gusta nada pero últimamente he visto que tiene cosas guay además Extradivario está súper bien de precio creo que es el más barato de Indite si no me equivoco y a raíz de una línea nueva que sacaron en colaboración con... no me acuerdo el nombre bueno a raíz de ahí he visto que tienen un montón de cosas guay así que me quiero llegar porque el Extradivario de Córdoba es enorme y me quiero llegar a vistear a ver qué veo que este fin de semana nos vamos a Valencia y me gustaría llevar algo así como para estrenar y tal así que quiero que me dé tiempo a todo eso antes de ir al sitio de Brunch ¡buah! me he quitado ya de la bici que me duelen todas las piernas vamos a ir al sitio desde a las 7 y luego a las 8 vamos a ir a grabar a otro sitio que eso ahora lo cuento y nada voy a darme una duchita me voy a vestir y nos vamos para el centro pues ya duchadita y nada me he hecho un mix con lo que me he puesto esta mañana la falda me la he puesto esta mañana para ir a trabajar con estas zapatillas pero me he cambiado la parte de arriba porque era una camiseta más corta y la verdad que no me apetecía así que me he puesto esta camiseta una camiseta básica de tirantes con este chaleco y me he cambiado el bolso también que esta mañana llevaba ese de ahí y creo que pegaba más este así que nada me voy a hacer los recados que me dé tiempo en 15 minutos y luego quedaré con Antonio para ir a al sitio de Brunch y os voy enseñando un saludo Bueno, chicas, ya hemos llegado a casita y nada, la verdad que creo que no vamos a cenar nada. Son las 10 o algo, creo, la verdad que no sé muy bien ni qué hora es. Y estoy llenísima de la merienda, de verdad, o sea, no me ha sentado nada de bien. Y nada, la verdad que no creo que cede nada. Y nada, tengo aquí preparadas las cositas de la E-Routine. Ahora me voy a hacer aquí con vosotros. Lo primero que hago, que creo que ya os lo he enseñado bastantes veces, es desmaquillarme primero con un limpiador de base aceitosa que yo uso este desde hace algunos meses que lo descubrí. Creo que es ya el segundo o el tercer bote que tengo. Y nada, cojo un poquito. Lo caliento con las manos. Y me lo voy estirviendo. Y es que esto es maravilloso, o sea, lo arranca todo. Aunque tenga Rimmel Waterproof, absolutamente todo. Y luego lo que hago es que con el algodoncito me voy quitando lo más gordo. Y ahora ya pasamos al gel, que este ya lo hace a cosa. Y uso el de Cera Babe, que me encanta esta marca. Qué placer desmaquillarme, o sea, me encanta. Al principio me da un poco de pereza cuando lo tengo que hacer, pero cuando lo estoy haciendo, me encanta, me relaja un montón este momento. Y hacerlo sin prisa, como hoy, porque siempre lo hago con prisa, porque lo hago siempre antes de cenar. Y como que ya escucho a Antonio haciendo las cosas de la comida y tal, y me pongo nerviosa de que quiero ir a ayudarle. O sea, me pasa siempre, todos los días. Y al final nunca le dedico el tiempo suficiente, porque lo hago justo antes de cenar y me pasa eso. Entonces he cambiado un poco la hora de hacerme la ley rotina. Que por cierto, me ha salido aquí un granito de estos, que odio. De estos internos súper grandes, que no me gustan nada. Nada, ahora uso un poquito de, me he echado más de la cuenta. De contorno de ojos, que estoy usando este de aquí, no sé por qué, se ve gorroso. Y me doy toquecitos. Siguiente paso, el exfoliante líquido, que en realidad es como un tónico, de Natana Cosmetics, que me está encantando, porque es súper fresquito. Y súper agradable, la verdad, además huele súper bien. Y por último, me pongo la crema hidratante, que estoy usando esta de aquí, de Facialdero. Y ya con esto termino y cojo un poquito. Lo que hago es ya que antes de acostarme, me he dado los dientes. Y me he hecho ya el tratamiento, que a veces es retinol y otras veces ácido aceraico. Pero eso me lo he hecho ya justo antes de dormir. Para no echarme como tanta cosa seguida. Y uso la piedrecita esta, que la verdad no sé si sirve para algo, siempre lo digo, no sé si sirve, pero a mí me relaja muchísimo. Y ya por último uso, para hidratarlo al labio, el Liposan sin color, que es este de aquí. Y listo. Hola chicas, ¿qué tal? Feliz jueves con cara de cansada. Estoy cansadísima. Hemos comido ya en casa de sus papis. Y nos vamos a casa a descansar 20 minutos. Porque tenemos muchas cosas que hacer esta tarde, sobre todo yo. Que tengo que grabar un vídeo para una marca. Tengo que lavarme el pelo, porque mañana nos vamos a Valencia. Y tengo que dejarme preparado, bueno, tengo que lavarme el pelo. Dejarme preparado el Makuto. Y luego encima, a las 8 tenemos que estar en un restaurante. Para grabar un contenido que nos han llamado también. Y tiene muy buena pinta. Y a las 9 de la España. Tenemos que ir muy rápido hoy. Yo estoy súper cansada, eso no me apetece, ni voy a hacer nada. Pero bueno, hasta voy a descansar 20 minutitos. Y nos ponemos a tope. ¿Qué tal chicas? Ya fue la tarde. He estado grabando y editando un contenido que me tenía que dejar entregado ya. Bueno, sí o sí, son las 6 de la tarde. En fin, sin comentarios. A las 8 tenemos que estar en el sitio, bueno, en el restaurante. Que vamos a comer a las 8 hoy. O sea, de locos. Y quería ir antes al centro porque no sé si os dije que quería llegarme a Estradivario. Porque últimamente como que hay cosas que me gustan y tal. Y el otro día no me pude llegar. Y me quería llegar hoy, pero creo que va a ser misión imposible. Me queda lavarme el pelo, hacer la maleta, preparar un contenido para el sitio al que le llevo las redes. Que hoy no he subido nada y era día de subir. Bueno, y también tenía que entregar un guión para otra marca. Por eso creo que lo voy a hacer ya mañana por la mañana. Antes de irme al trabajo. Y mirad, el contenido lo he grabado para esta marca de aquí que se llama Natulín. Y me parece súper curioso. Bueno, es que huele. Huele súper bien. Son como unas tiras. Mira, os enseño que como lo he estado metiendo en la lavadura para hacer los clips. Os enseño directamente. Son unas tiras. Para la lavadura. Que huelen increíble. Y esto, en vez de poner detergente y suavizante. Ponen la tira esa. Y te lavas la ropa súper bien. Yo tengo que decir que ya lo he probado. Lo probé el año pasado. Porque una compañera del juzgado se lo compró y nos lo dio para probar. Y casualidades de la vida que ahora estoy colaborando con esa marca. Así que la verdad que muy contenta. Porque me gustó mucho, la verdad. Y nada, voy a la duchita. Que voy a lavarme el pelo. Y está llegando Antonio. Antonio. ¿Que me estaba escuchando? Sí. Lo estaba escuchando entrar con la llave y no entraba. Mi niño. ¿De dónde viene de entrenar? Sí. Ya he grabado. Me queda lavarme el pelo. Preparar la maleta. Y subir post a la cafetería. Corre. Vamos a ello. Vamos. Bueno chicas, acabamos de salir del sitio donde voy a cenar. Y estamos llenísimos. O sea, nos han llevado de comer. De hecho, ha habido un momento que nos íbamos a levantar porque nos creíamos que ya se iba a terminar y nos íbamos a despedir. Y nos han traído postre. De verdad, no podemos más, menos más que ahora. Vamos a bajar la comida de camino a casa que nos volvemos andando. Y estamos intentando evitar cualquier tipo de televisión. Porque está jugando España. La Eurocopa contra Italia. Y nos lo estamos perdiendo porque el día que efectuamos esto no nos acordábamos que jugaba España. Y aún así hemos intentado adelantar la hora. Pero hemos tardado muchísimo. No era algo que dependiera de nosotros. Porque al final era trabajo. Y total, son ahora las diez menos cuarto. Estamos en el descanso. Tenemos que llegar antes del descanso para encender la tele y no ver cómo va el partido. Y vamos evitando dinar cualquier tele. Si hay tele, hacemos a ver si llegamos y lo podemos ver en diferido. Sin saber el resultado, claro. Tapando el resultado para poder verlo. Ay, que lo veo yo sin querer. Espera, tú ahora salí allí o algo. ¿O abajo? No, no lo creo. No, no sería mucha casualidad. No, hombre, sale aquí. No, aquí también. Ah, sí. Ya, dale al principio. Es que son otros problemas. Ah, mire. Ah, qué miedo, eh. Igual está, si es mala suerte, pues mala suerte. ¿Está visto? Allí no está, ahí está. Vamos. Me da todo miedo a quitarlo. Pero he visto una cosa. ¿Qué ha visto? Es que estaba muy ancho y te lo estaba viendo por detrás. Ay, ¿qué has visto? No está. Da igual. ¿Qué has visto? No, te lo voy a decir. ¿Pero qué? ¿Pero has visto cómo va? Unos de los parques, pues sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Hola chicas, ¿qué tal? Feliz martes. Llevo un montón de días sin pasarme por aquí. Este fin de semana ha sido el fin de que hemos estado en Valencia y bueno, he dejado ya unos clips de lo que hemos hecho el fin de semana, que la verdad que lo hemos pasado en grande. Yo por tema de trabajo al final no pude pedirme días, pero las 48 horas, bueno menos de 48 horas que hemos estado, ha sido súper guay, lo hemos aprovechado un montón. Así que muy guay, nosotros ya habíamos estado en Valencia, así que lo más turístico y tal ya lo habíamos hecho y hemos ido solo a disfrutar. Y nada, estoy aquí que hoy es, bueno, ya he sacado el proyecto del jugado, ya no tengo que ir más de momento hasta que me vuelvan a llamar, pero ya es de la bolsa ya como gestora. Así que nada, vuelvo a tener un poquito más de tiempo, ya se ha acabado estos tres meses llevando para adelante dos trabajos que la verdad que me ha costado un poquito, todo hay que decirlo. Pero nada, muy contenta porque voy a poder estar focus en mi otro trabajo, de hecho vengo de el sitio, bueno, el labrador cafetería al que le llevo las redes sociales. Vengo de hacer una acción con una compañera y amiga que tiene una cuenta Foodie y nada, hemos estado juntas grabando contenido para un sorteo que va a subir ella a su cuenta y lo voy a compartir con la de la cafetería. Hemos estado grabando juntas, ya hemos aprovechado para desayunar, así que nada, súper guay. Y ya me he parado en un sitio del centro a comprar garbanzos, que hoy tenemos curry de garbanzos y no teníamos, estamos un poco descontrolados con el tema de mercadoras. Esta tarde vamos ahí en coche a otro mercadoras, pero en fin, estamos un poco descontrol total. Y nada, he aprovechado también, bueno ya, os enseño el look de hoy, que es bastante básico. Me he puesto este top blanco con faldita larga, ¿no? Ay, que no se ve. Faldita larga, blanca y zapatillas, todo muy blanco. Y luego me he puesto el capazo de scalpers, que yo no sé si esto lo llegan a enseñar por aquí por el blog, pero bueno, os lo enseño. Me he comprado este capazo, que me apetecía tener uno un poco más buenecito para que me dure años y años y que fuera así muy normalito. Y me he comprado otra, que creo que va a quedar súper bien, ya la enseñaré puesta y me ha costado nada. O sea, iba yo pensando que me iba a gastar 40 o 50 euros y me ha costado 10. Obviamente esto es oro, pero la cadenita es plata bañada en oro. No me durará mucho, pero bueno, por 10 euros, la verdad que ni tan mal. Y luego me he pasado por Primo, que me hacían falta algunas cositas, como Primo de Protección 50, que yo siempre uso esta, bueno, casi siempre, de la línea Cleanings de Aven para pieles grasas, mixtas y con imperfecciones, de las que he probado, es la que más me gusta. Es verdad que es un poco cara, vale 20 euros, pero mira, yo al final esto es salud. Si yo creo que invertir en algo, seguramente sea una crema de protección 50, porque me parece lo más importante en cuanto a piel. Y luego ya, pues en otras cosas, pues obviamente me gasto muchísimo menos. Y me he comprado esta brochita de aquí, que es de Essence, que me ha costado 12 euros, me da igual que sea mala. Es simplemente para echarme el corrector, que ya la que tenía se estaba despeluchando. Y la verdad que tiene buena pinta. Y luego, esto es un invento, que es también de Essence y es una sombra en crema. Yo nunca he tenido sombras en crema y últimamente soy como muy aficionada a todo el maquillaje en crema, o sea, me encanta. Me encanta el efecto glow que da. Y de sombra no tenía ninguna y de hecho las que tengo de toda la vida en plan de polvo, las tengo todas rotas. El otro día tiré unas porque es que estaban ya reventadas. No soy muy de sombra, normalmente yo como sombra uso el propio bronceador o incluso el colorete. Pero me apetecía tener una diferente para ahora, para el veranito. Y me he comprado esta en crema, que la verdad, tiene muy buena pinta. Mira, es así. No sé si se ve. Y esto tú lo difuminas. Y creo que, mira, el brillo que tiene, creo que esto con un poquito de rímel puede quedar muy guay para la típica noche de verano y tal. De playa, que por cierto, este fin de semana nos vamos a la playa. Ya os contaré. Y nada, se han sido mis tres compritas en Primor. Voy a hacer ahora un recadillo que tengo que hacer. Voy a preparar la comida. Y a por la tarde. ¿Qué tal, chicas? Ya es por la tarde. Son las seis y cuarto. Y vamos camino de otro Mercadona. Vamos allá de... ¿Por qué no? Ya os dije que nos habían cerrado. Esa es nuestra. Mercadona ha cerrado hasta el 28 de septiembre. Así que nada, vamos a ir a otro. Hacer la comprita para la semana. Y luego vamos a ir al centro. Porque ha abierto un sitio de cheesecake. Que a nosotros nos encanta. Y nos han invitado a colaborar con ellos. Así que nada, no llega. Hemos quedado con los chicos a la 8. Así que nada, nos tiene que dar tiempo a comprar. A colocar la compra. Bueno, yo me quería llegar también un poquito a Zara. Aunque sea cinco minutos. Pero no sé si me va a dar tiempo. Y ya está. Ese es el plan de tarde que tenemos por hoy. Chicas, comprita hecha. Está Antonio buscando pegamento. Me he subido yo lo más gordo. Y nada, enseño así rápidamente. Bueno, tenemos que ir corriendo aquí al centro. A veces siento que es súper repetitivo mi compra en Mercadona. Pero porque es que siempre compramos literal casi que los mismos productos. No innovamos mucho, la verdad. Te voy a enseñar una compra súper diferente. Pero bueno, la enseño rápido. Porque sí que os gusta. Porque a mí me encanta ver las compras en YouTube. Calibitos. Queso mozarela. Súper importante. Vasitos de arroz integral. Arándanos. Porque vuelvo a mis súper desayunos. Que he estado todo este tiempo desayunando una tostada con mis compañeros. Y tengo ya la verdad que de volver a mi desayunito. Y nada, también me he comprado gazpachito fresco. Ambientador. Que me encanta este techai. Que en verano como que no pega tanto. Porque este olor es más pink invernal. Pero es que me gusta tanto. Que lo uso hasta en verano. Luego quesito granapadano. Un bote de garbanzos. Y en esta bolsa. Por cierto, me he cambiado de ropa esta mañana. Me he cambiado de ropa pero no de color. Esta mañana llevaba dos piezas. En plan una falda blanca y un top blanco. Pero directamente me he colocado un vestido. Para estar todavía más fresquita. Y bueno, pero sigo con la compra. Tostas de estas de legumbres. Que la usamos mucho como base de pizza. De mini pizzas. Y queda increíble el air fryer. Luego también un pan de molde. Que se me está gastando. Jamón cocido. Que este me encanta. Porque tiene un montón de porcentaje de carne. Luego también enjuaje bucal. Esta mieta que nunca la he probado. Es esta de aquí de Colonia. Voy a ver qué tal. Huele bien. Pero creo que hay otros que huelen mejor. Me pensaba que iba a oler a Nenuco. Ay, no me gusta. Para olerlo bien. No me gusta. Qué rabia. Hay otros que huelen mucho mejor. El de ropa limpia. Creo que es el que más me gusta. Pero bueno, en fin. Ya que lo tenemos. Pues habrá que usarlo. Luego también curry. Leche de almendras. Pasta. Que esta vez hemos comprado esta. Para hacer ensalada de pasta. Vino para cocinar. Quesito tostado. Que nos encanta. Tomates cherry. Tomate de ensalada. Y un aguacate. Que mañana quiero hacer tartar de salmón. Bueno chicas. El sitio de la colaboración. Es con tartas de queso. Mirad. Se llama Injuni. Cheesecake. Y tenemos que hacer ahora. Porque nos han mandado como un briefing. De cómo tenemos que hacer las tomas del vídeo. Y la última es probándolo. En algún sitio así chill. Así que estamos deseando probar. La verdad. Qué rica. Qué tal chica. Qué tal chica. Feliz jueves. Ya es el día siguiente. Y nada. Voy a cerrar aquí el vlog. Porque mañana. Nos vamos a ir a Cádiz. Que en principio. Nos íbamos a ir. De viernes a domingo. De viernes a domingo. A la zona de Véjez. O sea. Perdón. A la zona de. El Palmar. ¿Vale? El Palmar de Véjez. Y. Antonio. Se le ha ocurrido. Que quizás podríamos irnos. Ya mañana. Y porque igualmente. No íbamos a ir el viernes por la mañana. Pues. La cosa sería. Irnos el jueves. A la tarde de noche. Cuando ya acabemos. Todo el trabajo y demás. Así que nada. Lo estamos valorando. Pero todavía no tenemos nada reservado. Pero digo. Bueno. Hago el corte aquí. Por cierto. Estoy estrenando la brochita. De. De Essence. Que me compré. Ayer. La verdad. Que me gusta bastante. Que por cierto. No lo he dicho. Me estoy retocando. Bueno. Son. No tenéis ni idea. De qué hora es. Es por la mañana. Por la tarde. Que son ahora mismo. Las 8 de la tarde. He estado todo el día. Organizándome. Y demás. Porque ha sido como el primero. Que he tenido. Ya libre. Para organizarme. Después de terminar. En el juzgado. Y. Y nada. He estado organizándome. Horario y demás. Por la mañana. Hemos estado desayunando. En un sitio. En el que hemos ido. Hacer una colaboración. Que de hecho. He desayunado tanto. Que no he comido. Al mediodía. O sea. Tengo ahora un hambre. Que me muero. Y nada. Me estoy retocando. Porque voy a. A quedar con alguna amiga. Para tomar algo. Algo rápido. Aquí debajo de casa. Y eso es lo que decía. Que mañana igual nos vamos. Entonces quiero hacer el corte del vlog. Aquí. Y empezar el otro mañana. Además. Este no sé muy bien. Como habrá quedado. Porque ha sido un batiburrillo. De. De días. He mezclado dos semanas distintas. Espero que os guste. Yo creo que se ha quedado. Más o menos. Larguito. Y nada. Y nada. La verdad que llevo. Varias días. Bueno. Varias semanas. Un poco desmotivada. Con YouTube. A ver. Estoy súper agradecida. Yo empecé en septiembre. Súper motivada. Súper ilusionada. Y es verdad que. Como que he crecido mucho. En este tiempo. Pero al final. Han pasado ya. Bastantes meses. Y tampoco veo un. Súper crecimiento. Las visualizaciones. Están como muy estancadas. Tal. Entonces eso hace que. Me desmotive un poco. A veces me planteo. El no seguir. Al final esto me quita. Muchísimo tiempo. O sea. Parece que no. Pero me quita tiempo. El editarlo. El grabar. Y todo eso. Entonces. A veces me desmotivo un poco. Y me planteo. El seguir o no. La verdad. Así que nada. Si os gusta mi contenido. De verdad. Apoyarlo. Tanto por aquí. Como si me seguís por Instagram. Por TikTok. Y demás. No sois lo que se valora. Un like. Un comentario. Y todo eso. Entonces. Si os gusta mi contenido. Hacérmelo saber. De esa manera. Apoyarlo. Para que así. Yo también. Me motive. A seguir subiendo. En este caso. Blog de. De YouTube. Y nada. Se me ha ocurrido. Para darle. Un. Un toque diferente. Al siguiente blog. Que me dejéis por aquí. Preguntas. Lo podría haber hecho por Instagram. Pero tampoco sé. ¿Qué porcentaje de suscriptores de YouTube. Me seguís por Instagram. No tengo ni idea. Entonces. Eso. Se me ha ocurrido. Que me dejéis por aquí. Preguntas. En comentarios. Cuando terminéis de ver el blog. Nada. Pues de cosas que queráis saber de mí. Vamos. Todo tipo de preguntas. Son bienvenidas. Y así. En el siguiente blog. Que será formato blog. Pero dedicaré un tiempo. A sentarme con vosotras. Con un cafelito. Y a responder las preguntas. Así que nada. Así también. Veo. Si tenéis interés. En mi blog. Y demás. Así que nada. Agradecería eso. Que me dejéis las preguntas que quisierais. Si os da vergüenza. Poner un comentario. En YouTube. Me lo podéis escribir. Por mensaje privado de Instagram. Que os lo dejo aquí. Solo lo veo yo. Pero agradecería. Que lo dejárais mejor. En comentarios. Porque al final. El algoritmo. Lo valora más. Pero bueno. Si queréis. También me las podéis dejar. Por mensaje privado de Instagram. Y nada. Voy a cerrar. Aquí el blog. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco. Eso. Un mezcla de varios días. Pero bueno. Yo creo que ha quedado guay. Porque me he enseñado planes diferentes. Y nada. Espero que empecé la semana. Con mucha energía positiva. Algunas estadías de vacaciones. Imagino. Así que nada. Un besito enorme. Y nos vemos el domingo.